Es una normativa nacional, tanto nacional como internacional, vigente que se deben de realizar este tipo de simulacro a escala real. Ya hemos hecho anteriormente dentro del aeropuerto, este es el primero a nivel de los cuatro aeropuertos que se va a realizar en el área externa y también estamos involucrando una parte importante como empresa aérea y aeropuerto que nos estamos certificando en la parte de ISO 14000 de medio ambiente un control de derrames dentro del mismo ejercicio de derrames de hidrocarburos, en este caso de combustible. ¿Y en este simulacro qué es lo que se está simulando? En este caso fue un accidente de una aeronave fuera del aeropuerto en el sector de la Citaterco, cerca de lo que es el Puente Negro de la parte de la Lima y también todo lo que es la coordinación de rescate de 64 personas de diferentes tipos de clasificación de heridos durante la emergencia que la labor de Cruz Roja y todo el cuerpo bomberil van a tener que empeñar sus mejores esfuerzos para poder atender la emergencia.